¿Qué me llevó a enamorarme de mi mejor amigo? Te has hecho esta pregunta muchas veces, pues déjame decirte que esto sucede porque pasas muchas horas del día al lado de él. Sabes todos sus secretos, debilidades y fortalezas. Es decir, lo conoces perfectamente al derecho y al revés. Y si tú sabes todo eso de él, es porque él también sabe todo eso de ti y te conoce perfectamente. Ambos se entienden, comprenden y son cómplices en todo lo que hagan. Lo más importante de todo es que se divierten juntos. Si ya te encuentras decidida en lo que vas a hacer y sabes que la única solución a tu conciencia que te está matando, es decir, la verdad, y nada más que la verdad, no dudes en leer los siguientes pasos y recomendación para declararle tu amor a tu amigo y que no seas rechazada. Por el contrario, seas aceptada y amada de la misma manera. Aclara tus sentimientos. No te vaya a suceder que peques de ingenua, desesperada y exagerada. Analiza bien lo que sientes, aclara tus sentimientos. Tienes que estar 100% segura de lo que sientes. Piensa si realmente estás enamorada o es un sentimiento pasajero, o quizá solo sean celos de amiga porque él se ha interesado en otra chica y ya no te presta mucha atención. Ahora, tienes que concentrarte solamente en el lugar y momento indicado, donde solo se encuentren ustedes dos y sin distracciones. Sé sincera, confiésale todo el amor que sientes por él. Dile todo lo que has pensado antes de armarte de valor para hacer esto, pero que no esperes nada a cambio. Porque si haces eso y la respuesta es negativa, solo vas a sufrir. Tienes que arriesgarte. Las mujeres de ahora toman la iniciativa. No vas a estar esperando toda una vida a que él tome la iniciativa, para eso te bastas tú. Si confesaste tu amor y todo te fue de maravilla, pues muchas felicidades. Por otro lado, si el resultado no fue el que esperabas, tranquila, todo saldrá bien. Quizás ahora ustedes no mantengan relación alguna, pero recuerda que la verdadera amistad tarde o temprano vuelve a surgir. Solo recuerda que has sido sincera y tu conciencia está libre de todo remordimiento. De todas maneras, hay alguien que espera por ti, alguien que espera que lo abordes para ser felices juntos. Haz clic en me gusta en la parte de abajo de este video y si quieres aprender a satisfacer sexualmente a cualquier hombre, suscríbete a mi canal. Haz clic en me gusta en la parte de abajo de este video.